Desgraciadamente, mi experiencia política y los largos años pasados en Rusia me han enseñado que una república patriótica, moderada, bien intencionada, puede muy fácilmente y en un espacio de tiempo brevísimo, ser arrollada por la avalancha del comunismo internacionalista, destructor de la religión, de la patria, de la familia y de la propiedad. Y eso sí, lo juro, sacrificaría hasta la última gota de mi sangre en la lucha contra el comunismo antihumano, poniéndome al frente de todos los patriotas para oponerme a la implantación de una tiranía de origen extranjero.